Aunque la interrumpa, senadora, pareciera que el malo de la película es el que busca desenredar lo que enredaron, poner en orden el cochinero que dejaron, y es evidente cuando uno lo pone en cifras, en números, en papel. Sí, claro, además volvemos a lo mismo, las leyes son perfectibles, efectivamente, se trata de hacer algo si no resulta error y prueba. Nosotros lo que tenemos que hacer es corregir lo que no funciona dentro de todo este esquema, ¿no? Yo te podría hablar que en temas petroleros han funcionado, tan así es que tenemos proyectos que hoy en día sigue y no ha modificado al presidente en este tema. Lo que hizo fue parar las rondas y decir, bueno, vamos a ver de lo que ya se licitó, en qué etapa vamos, cuánto hay producción, si estamos recobrando la renta petrolera, cuáles han sido los contratos, porque además eso significa concesionar bloques, y mientras tú lo tengas concesionado, nada más lo puede tocar. Y entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de ser renta petrolera, cuáles han sido los contratos, porque además eso significa concesionar bloques, y mientras tú lo tengas concesionado, nada más lo puede tocar. Y entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de ser socios con el sector privado, y que el presidente le está apostando, nada más que dice, vamos a tener orden. Y donde más, más riesgo hay, es precisamente en el tema Comisión Federal de Electricidad. Y también te lo voy a explicar muy sencillo, nosotros tuvimos un apagón de todo el sistema de energía en Estados Unidos, y hay que ser muy claros que Texas es el estado, es, ya sabes, es como Mérida para nosotros, así ya sabes, nadie como Texas. Texas es tan rico en materia energética, que Estados Unidos tiene un acuerdo nacional de compensaciones, si no hay agua, te intercambio, si no hay gas, te intercambio, y Texas son tan parados de sí mismos, que dijeron, nosotros no entramos al pacto, el pacto federal. Nosotros somos autónomos, y somos muy fregones, y no necesitamos de nada. Hace dos años, tú recordarás, enero, que hubo una helada durísima, que tuvieron que apagar hasta el reactor nuclear en Texas. Se quedaron literalmente en tinieblas. Te digo, porque además yo andaba allá, ¿eh? No había calefacción, no había gasolina, las bombas, las propias, los cúmulos de gasolina, se iban a hacer las gasolineras, y no había forma de servirlo, o sea, estaba congelada. Y lo que pasó fue que, mira, y las ironías de la vida, ¿no? Todos los sectores privados en extracción de gas y de crudo en Texas son privados. Entonces, diríamos, si el presidente regula aquí, pues en Texas ni siquiera podría entrar el gobernador, porque es un tema entre privados. Pues el gobernador dijo, a ver, aquí me importa poco, y a mí me pueden decir que estoy violentando las normativas, pero primero la ciudadanía. Y dijo, y no sale un litro de gas si primero no resolvemos el problema de Texas, bueno, de Dallas, de Texas, del estado. Y no importó, y todo el mundo se cuadró, y lo primero que dijo, no se exporta México gas, entonces nosotros venía un apagón nacional. Eso es lo que la gente no sabe. Y en ese momento se nos dispara el precio de tres dólares a trescientos dólares. Entonces, imagínate pagar de tres a trescientos. Entonces, lógico, el recibo de luz, lo que producías con tres, ahora lo vas a producir con trescientos, multiplícalo por el recibo de cada ciudadano. Entonces, el presidente dijo, a ver, calma, vamos a entrar en el plan. Entonces, Rocío decreta el plan de emergencia, el presidente entra como mediador entre ellos, y le dice a Pemex, tú le vas a vender el suministro a dólar, y le vas a suministrar a Comisión Federal de Electricidad. Y esa empresa que han maltratado y que han denostado senadores, diputados, penosamente, esa empresa echó a andar todo lo que tiene, el cien por ciento, y si te acuerdas, no hubo un apagón nacional. Hubieron, dijeron, de pronto tenemos intermitentes, pero si nosotros no hubiéramos tenido en la Comisión Federal de Electricidad, y hubiéramos dependido, como hoy en día depende Europa, de privados, en ese momento, o como Texas, el recibo se te dispara que lo acabas pagando a veinte años, porque así está hoy en día en Texas. O, simplemente dicen los privados, pues bueno, es mi negocio, y lo entiendo, yo no voy a perder, entonces va el recibo a tanto. Yo quisiera saber, con esa situación, empresas se iban a quebrar, ciudadanos iban a quedarse sin luz, escuelas, hospitales, cuando tenemos la pandemia encima. Entonces, gracias a que tenemos Comisión Federal de Electricidad, el Estado entra, y el presidente dice, bueno, los privados entiendo, es un negocio, y tú no puedes perder, pero yo soy el Estado, yo soy el papá de todo este país, y a mí no me importa si voy a perder, con tal que la gente tenga electricidad, pueda comer, no le quite yo ese peso, para que al final de cuentas lo invierta en la luz. Y yo lo reto a cualquiera, como lo he hecho aquí en Gaba, cada vez que me toca hablar de este tema, reto a cualquier ciudadano que cheque su recibo de luz, de esas fechas, y se va a dar cuenta que pagó lo mismo, porque eso lo absorbió el Estado, el padre. Eso lo absorbe porque primero hay que llevar comida a la mesa a los ciudadanos. Pasando una pandemia, que gente se quedó sin empleo, que gente, que vivimos una crisis mundial y todo, lo primero que hay que cuidar es la casa. No podemos estar pensando en el bolsillo. Y eso es lo que hace una empresa del Estado, cuidar al ciudadano.